¡Buenas! ¡Échale! Señora, comienza lo mejor de la radio en Mega TV. Recuerda que hasta ahora estamos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Estados Unidos. 12 de la noche, Puerto Rico, y hoy ha habido un cambio grandísimo aquí en la radio de Miami. Y la noticia se la tenemos aquí. Van a ver ustedes hoy el paso que se hace entre los caras y los fonomecos. Nosotros comenzamos en las tardes en Z92, de 3 a 7. A partir de hoy vamos a estar aquí en este momento. Así que compartiremos también, seguiremos compartiendo con ustedes lo mejor de radio y de Mega TV. ¿Y qué fue lo que pasó esta mañana? Míralo ahí. Echen un look in. ¡Opa! ¡Z92! ¡Salsa y más! ¡Siete y dos minutos de la mañana! ¡Se lo dijimos! Vamos a tener una sorpresa a las 7 y que ni yo mismo me la esperaba. Tenerlo al lado. Alguien mandó un email y dice, bueno, al fin vamos a ir por el camino correcto. Eso me da miedo cuando lo digo. Pero démosle la bienvenida, señores, a Don Oscar Aza. Muchas gracias. ¡Oh, fresco! ¡Lunes! Sí, señor. Lunes 10. Lunes 10. ¿Ese es tu día de suerte, 10? Todos los días de suerte. Todos los días son de suerte. Todos los días me despierto y doy gracias a Dios de que tengo otro día vivo. Eso es algo importante. Se lo dije a alguien el otro día. Es para mí un verdadero honor y placer y satisfacción estar con ustedes, que fueron los primeros que me entrevistaron aquí en Miami. En este pueblo. En este pueblo, en esta nueva etapa de las estaciones locales, de los canales locales. Y le agradezco muchísimo en un segmento que ustedes tenían, Candilejas. Pero es verdaderamente un gran reto, una gran responsabilidad, donde cada vez que tú das un paso en tu carrera y se amplía, para ampliar, para crecer, siempre es un reto. Es como los boxeadores, cuando suben de peso, quizá baja la pegada, pero hay que concentrarse más en la técnica y uno va perfeccionando la profesión. Yo no pienso que baja tanto la pegada como que tienes que pegarle a uno que pesa más. Que pesa más. Ya es otra cosa. Sí, 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 sí. Hoy tenemos aquí un grupo de compañeros, que verdaderamente Miguel y Gilberto, los pornomemecos. Tenemos a Ariel Ramírez en la nave. Esto parece una cabina de un 7-4-7-2. Por eso nosotros siempre decimos, volamos, saltamos. Una persona a quien yo admiro muchísimo, Chu Díaz, a quien siempre lo he seguido a través de su gusto musical y su conocimiento deportivo. Y vamos a hablar más adelante con Chu de esa victoria de anoche, Logite. ¿Lo viste el juego anoche? Sí, lo vi, lo vi. Mira, me quedé sin uñas. Fue aplastante, fue aplastante. De verdad que daba un gusto ver cómo jugaron esos pases. Y la defensa. Si no hay defensa, los turnovers que provocaron a San Antonio fue... Bueno, defensa y técnica, acuérdate de aquella famosa frase de Teófilo Stevenson. La técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Sí, era un hombre que todo lo solucionaba. Profundo, ¿eh? Había que buscar un buzo para entender lo profundo. Las mejores soluciones eran esas. Él terminaba el diálogo con golpes, sí. Y no un golpe de suerte. Y entonces tenemos aquí a Manuel Vázquez Portal, un magnífico periodista que nos va a acompañar toda la mañana. Felicidades, de verdad. Un gran periodista y que conoce no solamente el tema de Cuba, sino el tema de Latinoamérica. ¿Y qué vamos a escuchar cada mañana? Bueno, esto es, como les decía, un gran reto y un sueño mío de muchos años. Hace muchos años, sí, señor. Sí, porque yo decía, pero bueno, casi en Puerto Rico los programas noticiosos y de entrevistas, los más exitosos están en FM. ¿Por qué si en inglés los programas de FM noticiosos, eso no quiere decir que no haya música, eso no quiere decir que no lleven grandes estrellas del arte, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya humor, porque una cosa que el público no te perdona es que sea aburrido. Y eso va a tener todo esto. Esto va a tener humor, esto va a tener música, esto va a tener entrevistas no solamente con políticos, no solamente la noticia dura, la crónica roja, sino vamos a tener ni la noticia política, vamos a tener entrevistas con grandes artistas. Y eso lo ofrece, nada más esa plataforma lo ofrece la FM. Y entonces con ese camino que ustedes han trazado, los fonomemecos, Miguelito y Gilberto, pues es más fácil, se hace más leve el tránsito. Para nosotros de verdad es un tremendo gusto y hay, y decirlo y bien. Y tenemos unas noticias tremendas. Mira, por ejemplo, la noticia principal para este pueblo es el triunfología. Sí, no hay discusión. El triunfología, esa es la principal noticia de hoy, donde... Esa es la buena. Esa es la buena. Y la segunda, no, y la segunda para nosotros los cubanos, los dos boxeadores nuestros que ganaron los dos. Que ganaron los dos en el área deportiva y el asilo de la familia de Osvaldo Payá, que vino y se quedó. Vamos a tener a las y cuarto, Manuel. A Antonio Díaz Sánchez, uno de los 75 compañeros de Manuel, en aquella Primavera Negra, que es del Movimiento Cristiano Liberación y que ha estado al tanto, y es la persona que da el frente y todas las informaciones relacionadas con este hecho, que definitivamente le hicieron la vida un yogur. No solamente se conformaron con que muriera Osvaldo Payá, sino a la viuda y a los hijos, le tienen la vida un yogur y llegaron ya el día 6 aquí, a la Florida, a pedir asilo político. Bienvenidos a su nueva casa. Quedó claro, pero además ya eso se veía, lo dijo Chudí hace un rato, y es cierto, se veía porque siempre Payá se los decía, ustedes, Payá. No, no, que eran de la familia Payá, pero ellos no entendieron, dijeron, vamos echando. Y pregúntale para que tú veas. Un viejo lo dijo, que en paz descanse, y uno de los grandes, no. Yo te decía, por ejemplo, mira la cara de Oscar. No, yo te decía, el tener a esta persona contigo, son gente, o sea, a cualquier cubano, viviendo en Cuba, yo lo respeto y lo admiro. Alguien decía que Giovanni trabajaba para el gobierno, digo, la respeto. Y si no trabaja para el gobierno, la respeto más adjunto. Cualquier cosa, para el próximo también lo podemos hacer. No, pero de verdad, y toda esta gente que han sufrido cárcel en Cuba, para los que conocemos Cuba, porque más recientemente hemos llegado, sabemos lo que eso es allá. O sea, estar afuera, en la cárcel grande, o estar en la chiquita. Esa sí es dura y nada. Bueno, nosotros nos retiramos. Es un placer. Tú vas tan temprano. ¿Cómo tan temprano? Si esto apenas empieza, ¿para dónde vas? Nadie acertó el loto. Lo que llaman aquí un rollover, ni el powerball. De manera que para el miércoles vamos a... Boté dos pesos. No, no lo botaste, Blanco, porque antes. No, porque era para la escuela. Siempre se lo dijo. Venga, ahí siempre dicen que es para las becas, para las escuelas y eso. Y las escuelas están pidiendo dinero. No, no, no. ¿Cómo es eso? Un cartú que está bien empapado. Eso es para un programa de estudiantes brillantes que sí se ha estado aplicando. Pero ahí es donde necesitamos gente como tú, porque nosotros vemos las cosas amplias. Entonces, de pronto, tú sabes que tu hijo no tiene dinero para una escuela y tú dices, ¿qué es tanto la loto? No, ese dinero no es para comprar pupitres. No, no. Ni para comprar computadores. Ese programa... Por eso estamos nosotros que nos mandan. Eso es un programa para estudiantes brillantes que realmente reciben esas becas y se están otorgando. Lo que pasa es que con el dinero del loto hay una gran confusión. Esas son proyecciones. Ese dinero físicamente no está ahí. Cuando te dicen 500 millones en 30 años, te lo están diciendo, en 30 años podrá haber 30 millones y tú lo recibes. Si lo quieres junto, es la mitad. ¿Viste la señora esta que se ganó al otro lado los 500? Con 84 años. Y le preguntaron si lo quería todo junto. Pero no solamente... 84 años. Es como... Y no se lo pueden pasar a los hijos. No, o sea... Depende. No, lo grande es que te preguntan ya a esa edad. ¿Y qué tú haces si te saca 500 millones o gastarlo? Sin discusión. ¿Y qué tú vas a hacer? Le dará tiempo. 84 años. No, y no lo gasta. Y con 50, y 60, y 40. Y con todo eso no lo gasta, yo creo, esa cantidad de millones a esa edad. Es difícil. Es complicado. Como no. Las 7 y 12 minutos. Aquí, ahora con los carasas, con los económicos y aquí en la Z92. Me dijeron que no es la Z92, sino la Z92. Para que nos la prenda más fácil. No, y no, y así todo cambia. Eso le da una... Zeta se está poniendo buenísima. Está en estado grave. Antes de irnos a la pausa, Nelson Mandela. Ya tiene graves problemas respiratorios. A los 93 años, yo creo que está bien grave. Vamos a ver, a dar seguimiento a esa noticia. Sudáfrica está en Ascuas. Siguiendo a ese líder que unificó al país. Ya regresamos.